Importante prueba, importante examen, el que tenían unos espíritus santos hoy en Mestalla frente al Málaga y la verdad es que la ha resuelto con nota, porque no solamente se le exigía resultados, sino también goles y buen juego y eso es lo que ha tenido el Valencia hoy en su campo, ante un Málaga que la verdad es que ha tenido muchos infortunios durante el partido rápidamente se adelantaba el Valencia con un gol de Piatti, que sacaba una falta directa y rebotaba en Charles y se metía en la meta de Kameni posteriormente tenía que ver cómo Angeleri era retirado del terreno de juego por un fuerte impacto con Kameni y justo después de esa jugada recibía el segundo gol obra de Andrés Gómez, un auténtico golazo Duda desperdiciaba la ocasión de un penalti para cortar distancias y así se iban los dos equipos al descanso en la reanudación poco que decir, la verdad es que el Valencia estaba muy bien plantado solamente tenía el único error de hacer continuas faltas sobre tres cuartos de cancha para que Duda las colgase ese fue el único error que tuvieron los valencianistas pero no surtió efecto y no pudo conseguir recortar distancias el Málaga al final del partido pues un gol de parejo de penalti solamente certificó una buena victoria del Málaga Sobreas 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 Gracias por ver el video.